Mi gente bonita, pues estamos con el grupo TPO, y ¿quiénes son ellos? Pues los de La Reinalda, el gran éxito. ¿Cuál otra, amigazo? En tu pelo. En tu pelo. Pero cántanos un poquito, porque yo tengo varios amigos que dicen, déjalos que canten más. Sí, sí, ¿no? A nosotros nos piden mucho la de en tu pelo, sí, es la que realmente hace un, algunos años atrás se volvió viral un video que, donde mi papá nos, me presentó, pues, a mí, a mi hermano, pues, que, que, pues, yo, pues, la verdad, pues, tenía ganas de, pues, echar una rola, y, y eso fue, bien, siendo la de en tu pelo que, 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 que dice, En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, y ahí, más o menos, ahí quedó. Oye, pero, ¿qué te dice la gente cuando te escucha cantar? Oye, cantas igualito a tu papá, ¿qué te comentan? Sí, no, sí, la verdad, mucha gente, pues, de repente piensan que yo estoy tratando de fingir la voz. Imitarlo. Imitar a mi papá, fingir la voz con él, pero la verdad, la verdad, pues, así me sale, ¿no? Yo, yo no, yo no estoy tratando de imitarlo, eh, ya, este, pues, uno, pues, si naces con, pues, los genéticos, pues, sí. Con esos genes, ¿no? Sí, o sea, genes, pues. Ajá. Es así naturalita tu voz, pues. Sí, así va a salir natural, pues, sí. Eso, eso. Bueno, pues, ustedes dos son hermanos, ¿no? Hermanos, hermanos. Sí, hermanos. ¿Tú no hablas mucho español? Más o menos casi no. Casi no. No, 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 no. Oye. Yo también, a mí, de repente se me traba ahí la lengua. La lengua. Oye, pero cuando escuchabas cantar a tu papá, este, ¿te gustaba escucharlo? ¿Le ponías mucha atención? Sí, claro, no, fíjate que, no, yo. Desde los cinco años, yo, pues, haz de cuenta que mi, yo cuando tenía cinco años, pues, todavía se usaba, muy poco, pero se usaban los cassettes todavía. Y tenemos una grabadora, pues, ahí en la casa y mi mamá, pues, mi mamá ahí fue allá. A veces, ya ves que, pues, mi papá casi, casi no estaba, pues, sí. ¿Y tu mamá era la que ponía la música de tu papá? Sí, o sea, mi mamá ahí nos llevaba allá a las, a las discotecas. ¿Discotecas donde compraron los cassettes? Sí, sí, y nos compraron así los cassettes. Y yo los posía, ¿no? Yo los, ¿tú los ponías ahí? Yo los posía casi todo el día y, ¿no? Yo, pues, encantado, ¿no? De que, pues, mi papá, pues, fue, yo, yo pienso que fue, pues, alguien importante, ¿no? Es importante. Es. Y en la música, en la vida de la música y, pues, ahí, muy contentos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dicen en los, en las presentaciones, qué recuerdos te, te, te dice la gente que tuvo acerca de tu papá cuando estuvo en el grupo El Tiempo? Sí, no, pues, fíjate que cada, 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 cada vez que nos presentamos, ¿no? Pues, la gente, pues, recuerda, ¿no? Siempre me están mostrando en sus teléfonos las fotos y cosas así, pues, siente uno, pues, un montón de emociones, o sea, tristeza, o sea, pero también, pues, alegrías. Sí, claro, que la gente no se olvide de tu papá, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Órale. Y, este, no, pues, no, muy, muy, este, muy agradecidos, ¿no? De que, yo, yo pienso que la gente, de todos modos, aunque no está mi papá, pues, sí nos aceptan muy bien, yo creo, este, cada que lanzamos las rolas que toda la, la, la gente conoce, pues, no, se, se, se mira la emoción, pues, en sus caras. Sí, no, claro. Eso hace sentir muy bonito a nosotros, es la verdad. Demasiado, demasiado bonito. Nuestros amigos del grupo TPO, así es como se presentan, ¿no? Para que la gente, cada vez cuando vean ese nombre, pues, este, se acuerde inmediatamente de la Reinalda de En Tu Pelo, todos esos éxitos bonitos, ¿no? Sí, 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 no, sí, realmente, pues, hoy en día, pues, se puso muy de moda, pues, de los nombres y los pleitos legales y todo eso. Y vaya que sí. Sí, no, y, pues, no somos los únicos, son muchos grupos que están pasando, pues, por cosas que a veces gente que, pues, nunca, nunca tuvieron nada que ver, o sea, en este caso, pues, yo, yo también me pongo a pensar, pues, la verdad, no, yo, yo nunca tuve nada que ver, pues, ahí en, en esa agrupación, pero, pues, yo me aventé casi 15 años trabajando con mi papá, o sea. ¿15 años en el escenario? En el escenario con mi señor. Pues, la gente te ubica muy bien. Yo pienso que sí, o sea, no. ¿Qué edad tenías tú cuando te integraste ya al grupo? No me vas a creer, yo, yo, yo empecé desde los 12, 13 años. ¿Desde los 12, 13 años? Ah, no, pues, qué chulada, qué chulada. Pero cuéntanos, entonces, este, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que anda haciendo el grupo TPO? Ahorita el TPO estamos, acabamos de lanzar un disco nuevo. Este, grabé, grabé algunas canciones que se grabaron anteriormente con, con la, la otra agrupación. Eh, y también grabé algunos otros covers y, si, covers, pues, si, si, este, gustan buscarlo. Ahí está en Spotify, en iTunes, este, música, eh, fresca, o sea, a nuestro estilo, obviamente. Y, este, pues, ojalá, ojalá les guste ir a algunas rolas que, que pusimos ahí en el, en el, en el, en las redes sociales. Síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, al grupo TPO, así aparecen las redes sociales, ¿no? Sí, las redes sociales nos pueden buscar como grupo El TPO. Grupo El TPO. El TPO, sí. El TPO. Ajá, claro que sí. Que es abreviado el grupo El Tiempo. Es, pues, ahí es, es, es. Abre. Buscamos la, la manera de poder caminar más que nada. Sí, sí, sí. No, claro, claro que sí. Pero yo especificando la gente TPO, pues, o sea, lo que es el recuerdo y ahora el presente, que ahora es T-P-O. Ajá. Así es como siguen. Sí, allá, también, pues, si nos, si buscan el, el disco nuevo que, que estamos promoviendo ahorita, se llama, eh, el TPO y, este, el disco se llama Nueva Era. ¿No? Ah, eso, eso, es más, así debe de llamarse el grupo TPO Nueva Era. Sí, da, no, sí, suena chido. Eso. Pero cántanos la de la Reinalda, por favorcito, porque cómo me acuerdo cuando yo andaba allá en mi rancho, allá en, 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 en Oaxaca, y salía la canción de la Reinalda. Reinalda, Reinalda. Sí. Ahora sí, se volaron la verdad, con esa moda de la minipalda, no dejan nada a la imaginación, pues, si se acache, se le mira hasta la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda, que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Ahí, hay más o menos. Ah, sí, no más. ¿Esas son las que más te piden o cuáles otras más te piden, Lezana? Sí, no, pues, piden varias canciones, piden, piden otra que dice... Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte, a ver si la ausencia logra de mi alma sacarte. Esa es otra ahí de la... ¿Viene en el disco nuevo? ¿O cuáles son las que vienen en el disco nuevo? Esa viene en el próximo, se están trabajando. Ah, en el próximo, en el próximo, perdón. No, en el disco que apenas sacamos, vienen canciones, a ver, déjame... Chécalo con calma, chécalo. A toda nuestra gente que nos está viendo, pues... ¿Mande? Ah, sí, hay una canción que grabamos que se llama Si no me vuelves a ver. En la esquina de tu casa solo puede suceder Que hay dos cosas que me pasan Una es que ya me canse de ser solo un por diosero Y la otra puede ser que si al fin me quieres ver Tendrás que ir al cementerio Son para llorar ahí No, y vaya que sí, son para llorar ¿Usted cómo se llama, mi amigas? Ricardo López ¿Qué es lo que tocas en el grupo? Yo toco el bajo El bajo El bajo ¿Y qué te dice el público también? ¿Se acuerda mucho de tu papá? ¿Qué te dice? Echenle ganas, sigan para adelante. ¿Qué les dicen? Sí, nos dicen, echenle ganas, que nos apoyan en lo que hacemos y eso lo agradezco Eso, eso, pues qué chulada ¿Y cuáles son las presentaciones donde han dado el grupo, el TPO? Últimamente estuvimos en Bakersfield, estuvimos en Lancaster La semana pasada fuimos para, ¿dónde? En Victorville y en Anaheim, así, aquí en el sur de California Hemos estado, próximamente vamos para allá, para San Bernardino, también vamos para, parece que vamos para Minneapolis Minneapolis, algo así Minneapolis Para que hay rumbos, pues, allá en Chicago, todo eso, y... Ah, pues qué chulo Pero sí, estamos, estamos muy activos, eh, próximamente también ya, ya estamos armando, armando, este, eh, para, para México Ah, van para México también Vamos para México, ya vamos a comenzar ahí, para allá, eh, Centroamérica, Suramérica, este, este, para, no, pues, para, para dar a conocer que realmente, pues, estamos activos No, 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 no hemos dejado esto, y, eh, queremos, de todos modos, eh, tocar, tocar las rolas, ¿no? Que, que la gente conoce, y, y, este, pues, echarle ganas, más que, más que nada Y vaya que sí, y vaya que sí, la verdad, eh, pues, saludos a toda nuestra gente que nos mira allá en Paraguay, pues, sabemos que tienen muchos seguidores allá en Paraguay, Argentina, en Bolivia, también Bolivia, sí, a toda la gente de, de, por supuesto, de todos En España, también, en España, también, pues, hasta por allá Ha llegado la música del grupo, eh, el TPO Así que síganos apoyando Dejamos ahí las redes sociales, así que échenle muchas ganas La leyenda continúa, la nueva era, está presente La, eh, el grupo, el TPO Sí, sí, claro, no, pues, eh, quiero agradecer a toda la gente, ¿no? Que, que nos sigue apoyando, pues, ahí en En, 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 en esto, y, y, ojalá, pues, podamos, eh, seguir muchos años más y que nos sigan apoyando Y, y, si, si gustan, para que vean todas las novedades que tenemos ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook Nos pueden buscar como grupo el TPO o el TPO de México Ahí estamos en, en varias, en varias páginas Y, este, esperen, esperen pronto el, eh, música nueva en, en los eventos y ahí vamos a estar Oye, perfecto Y con qué agrupaciones han andado alternando Con quienes tienen buena amistad de relaciones de trabajo ahí Muchos grupos, o sea, esto, eh, en esto, pues, tenemos muchos años Y nosotros tenemos muy buena relación con, con industria del amor Brindis, Liberación Con Bronco, con, con, este, los, eh, unos, unos que son ahí de, 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 de Sinaloa También el grupo Libra, todos ahí Ah, poco también Saludos a mis amigos del grupo Libra, saludos también Los Bibis Los Bibis Muy buenos amigos ahí Órale Sí, sí Pues qué bonito, qué bonito, mi amigazo Que, este, que haya esa comunión ahí Con todos los grupos de, de, de esta generación de la música grupera Que convivan Y no hay un proyecto para hacer duetos con... Vienen, vienen cosas No quiero decir con quién, pero vienen cosas Ah, bueno Que sea una sorpresa Y vaya que sí va a ser una sorpresota Pues ojalá que para la próxima hagamos un reportaje Pero con ustedes allá en un baile, allá en el escenario Para escuchar a la gente cómo cantan las canciones del grupo El TPO Sí, 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 no, pues, estamos cantando canciones como Cada día más Voy a quererte cada día más Otra como Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Clave el puñal de tu partida Ir a matar con tu abandono Y así más Pues qué buenas canciones Las canciones que no pasan de moda, ¿no? Sí, ¿no? Gracias al público que sí Pues ellos siempre han apoyado pues a esa música Y nosotros muy agradecidos, ¿no? De eso, sí Mi gente bonita, así que Si ustedes ven ahí anunciados al grupo El TPO Son los que cantan La Reinalda Son los que cantan En tu pelo El TPO La Nueva Era, ¿no? Así es, así es Estamos en canciones como Cada día más Por eso me voy de a poquito Y muchas más Hay muchas canciones que A veces Fíjate A veces nos piden canciones que la verdad Les pido una disculpa A veces no me sé la letra Estoy Estoy todos los días ahí aprendiendo Canciones nuevas Y no nuevas pues Pues las canciones que ustedes conocen Les pido una disculpa La verdad A veces no me sé todas las letras Pero Les prometo que Próximamente pues ya Para las próximas veces que me pidan una canción Ya se la van a saber Ya se la van a saber Saludos hasta el cielo a su señor padre Sí, no, sí Saludos a mi señor padre Pues ya hemos pasado Este Ya vamos para ¿Qué? Dos años, ¿no? Ya casi dos Casi dos Y hay mucha gente que Que sabe Que Piensa que aún está con vida Sí, no No Hay Yo de todos modos Yo a veces Me pongo a publicar en TikTok Y así en videos Hay mucha gente que Pues Están sorprendidas Que no Ellos Piensan que No ha muerto Nunca supieron Ah, que nunca se enteraron Que falleció Sí, que falleció Pues sí La gente pues ya ves Ponen sus caritas de llorando Y así en el emoji Y todo eso Sí La gente pues sí se pone Wow En shock En shock Sí, no Bueno, pero lo bueno es que aquí dejó Su semilla Aquí están sus hijos Que van a seguir para adelante Con este gran legado Así que Estuvimos aquí con el grupo El TPO Y los invitamos ahí para que Sigan sus redes sociales ¿Algún mensaje mi amigazo Para toda la gente? Ah, gracias por el apoyo Y nos vemos pronto Eso ha estado Sí, igualmente muchas gracias A todo el público Que sigue la agrupación Muy agradecidos aquí Gracias a ti, Margarito Por siempre estar al pendiente Con nosotros Es algo muy bonito Para nosotros Porque No, pues mucha gente Pues no En pocas palabras No nos pelan Pero no O sea Este Muchas gracias A toda la gente Que sigue el grupo Y ahí vamos a estar al pendiente Siempre con ustedes Y muchas gracias Ahí vamos a estar Echándole ganas Y sobre todo Que la gente Sí los quiere Muchísimo Porque en los comentarios Vemos como la gente Interactúa Como el video La entrevista anterior Como a la gente Le gustó saber un poquito De ustedes Sí ¿Les gustó? Sí, muchas No, es algo muy bonito Que pues Uno siente Pues Alegría Más que nada En ese aspecto No, pues qué emoción No, pues qué emoción Qué bonito Qué bonito Mi gente Bonita En esta bonita Plática Pues con el grupo Del TPO Así que Aquí para Platicamos con ellos Acerca de sus proyectos ¿Sí le dijeron Alguna vez ¿Te vimos con Margarito? ¿O ninguno? Sí, sí, sí Un montón de Sí, un montón de gente Cada que vamos A los lugares Siempre nos dicen Oh, te vemos ahí Con Margarito Y pues mucha gente Pues que Que hacen entrevistas Y así Y este Este La última que hicimos Con usted Pues agarró Agarró más o menos Buenas vistas Bendito Dios Sí, sí Eso nos Nos motiva No, y así tiene que ser Porque Santo que no es visto Dicen Santo que no es venerado Dicen Acá en mi rancho Sí Ajá Bueno, pues seguimos Para adelante Un gustazo Amigazo José Estar aquí con usted Aquí en su casa Y próximamente Vamos a ser vecinos Aquí en Victorville Así nomás Así nomás Nos vemos pronto Saludos Saludos